Take that one Ash, shit Sorry, gotta cancel that job, change the plans Oh, holy shit No, oh my gosh Oh, man Oh, no, fuck Bienvenidos amigos al primer video de GTA V Vida Real Estamos aquí nuevamente con esta serie Vamos a empezar desde el inicio Vamos a pedir un taxi, eh, eh, taxi, taxi Y vamos a ir a sacar nuestra licencia de taxista Y a la escuela Ok, perfecto amigos, vamos por aquí Ya me lo vamos por cero gas ¿Por dónde está la...? ¿Qué? ¿Qué está pasando ahí? Oh, no manches Yo vengo normal Vengo llegando a la ciudad Y de repente pasa esto Como es posible Así es, miren estos taxis Vamos a ser taxistas el día de hoy Y si tienen alguna otra idea de qué quieren ver En estos videos de GTA V Vida Real Dejen en los comentarios No sé De... Camionero Lo que ustedes quieran Y pues sí amigos Les decía Ya llegamos aquí a la ubicación Donde vamos a hacer nuestro trabajo Y sí Si quieren que vaya a carreras ilegales Que sea Uber Que sea... No sé Eh... Piloto de avión Que sean carreras ilegales Como les decía Eh... Rubo bancos Comprar carros Comprar casas Viajar Todo lo que se imaginen Lo podemos hacer aquí Así que dejemos los comentarios Eh... Pues el comentario Que más likes tenga Va a ser el que va a hacer la idea Para el próximo video Así que Déjalo aquí abajito Y va a aparecer aquí en el video también Vamos a graduarnos rápidamente Vamos Ahí está Perfecto Y excelente amigos Ya estamos haciendo la prueba Para pasar aquí en el taxi Y sí Pueden ver Arriba del mapa Tenemos combustible Tenemos gasolina En el auto Así es Esta gasolina Se termina Se acaba Tenemos que andar metiendo gasolina En estos videos También vamos a comprar Autos nuevos Mansiones Aviones Barcos Razer Motos Todo lo que se pueda amigos Va a ser literalmente Vida real En GTA 5 Así que espero lo pueden ir mucho Esperemos llegar a más de 4 mil likes En este video Yo sé que siempre logramos Cualquier meta Pero A todos modos Apoyen Apoyen mucho este video Compártanme en todas sus redes sociales Porque toda la gente lo conozca Y ahorita traigo aquí una persona Que me está haciendo el test de manejo Entonces Si no me pasa Nada No se crean No se crean No le voy a dar mordida Ni mucho menos Todo Todo decente Creo yo Hasta el momento Todo bien Pero recuerden Dejenme sus ideas aquí en los comentarios Ya que es muy importante También podemos hacer recolector de basura Eh Peleas Callejeras Todo lo que se ocurra Así que déjenme todas sus ideas aquí en los comentarios Vamos Ay 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 No No Es que si choco amigos Se acaba Se acaba esto Me cancelan la licencia Y ya Se acabó Pero no No chocamos Estamos bien De hecho ahorita vamos a ser taxista Por eso es que estoy Tratando de sacar la licencia de conducir Creo que ya mero se acaba la prueba Eh Creo que ya mero se acaba Son dos horas nada más Esta camioneta se va a voltear Ok Vamos un poco más despacio El señor ya se está quejando El que hace la licencia Tranquila señor Tranquilo Es que tenemos que conseguir dinero amigos Para comprar nuestro primer vehículo Así es Vámonos de aquí Perfecto Tenemos la licencia de conducir Ahorita vamos a ir a ver Vamos a ir a ver algo Vamos a ir a ver Los carros que venden aquí en GTA V Así es Vamos a tomar un taxi Porque debemos de movernos rápido Vamos a agarrar el taxi Por cierto Ya se los comenté Pero también voy a meter Autos reales al juego Así que Esto se va a ver Súper increíble Voy a traer también Videos de trailero No 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 Bastantes cosas Ok perfecto amigos Ya llegamos aquí a la ubicación Donde venden los autos Aquí es donde vamos a encontrar La mayoría de los autos Un buen de autos En serio Va a ver Hay Y existe De todos los modelos Que hay en GTA V Pero como también vamos a meter Reales Así que también me tienen que dejar Sus opiniones Que carro quieren que compremos Obviamente ahorita Todo ese dinero que tengo ahí Lo voy a quitar Son 28 millones eso Pero lo voy a quitar Porque vamos a iniciar Desde cero Se me olvidó quitarlo Pero por ejemplo Ahorita Vean Este estaría bien Entonces vamos a trabajar Para comprarlo Vámonos de aquí Excelente amigos Ya soy taxista Ey 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 Que te pasa Que No me estás viendo Que dijeron Ya se va a pelear Edgar No la verdad Si amigos Se me cerró Vieron eso Esto creo que es muy cotidiano En la vida real Me bajo aquí Y trato de golpearlo Con mi super martillo A ver si tengo un martillo Excelente Estaba buscando un vato Algo así Pero no tengo Que te pasa carnal Porque te me cierras Ey 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 No 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 manches Oh Ok ok Lo voy a seguir Nada más si crean Ya voy a agarrar un trabajo Yo simplemente Quiero arreglar las cosas Pacíficamente amigos Pero pues Aquí los camioneros También se pelean Contra los taxis Y esto pasa en tu ciudad Estado Municipio Pueblito Déjame en los comentarios Por aquí Por aquí Ey 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 No manches No manches Ok señor Llegó el mejor taxi De la ciudad Usted puede subirse Y le vamos a cobrar Baratón Baratón Ánimo Vámonos Ahí vamos Vea el destino A 2.60 kilómetros Más o menos Excelente Me parece Perfecto Me parece perfecto Y ahora si Fuga hasta la zona Amigos Que creo Creo No lo sé Perfecto Ya llegamos a la zona Vean Es un hotel Vamos a bajarnos por aquí Ahí está Perfecto Tarifa 169 Propina 68 Ok Un total de 263 dólares Este señor es bueno Este señor es bueno Nos dio propinas Y ahorita Lo que nos hace falta Son Nos hace falta Mejor dicho Gasolina Tenemos dos cubos Nada más Así que Vamos a ir a poner Gasolina Si vieron ahorita Que les mostré el mapa Ahí están todas las gasolineras Amigos Entonces Vamos a poner gasolina Así es esto El día de hoy Vamos a poner la direccional Vieron esto La direccional Hacia la izquierda Si izquierda Si 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 Ok Ay 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 No manches Ok Vamos a meternos aquí A la izquierda Otra vez Todo bien real No fake 100% real No fake Un link mega Super crack 2019 19 Actualizado Ok Ponemos gas Y fíjense como se va a llenar Presionamos L Y Perfecto Perfecto Excelente Tenemos gasolina Listos Para echarnos otra vueltecita Aquí estoy viendo que hay como un puntito de electricidad Vamos a ver de que se trata esto Ok 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 A ver No funciona No funciona Intenté como romperlo o algo Pero Eh No Vámonos de aquí Vámonos a la siguiente misión Ok Ok Excelente Necesitas un trabajo Claro Que quieres brody Perfecto Vamos para allá Súbase 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 Que hay lugares Súbase Súbale Súbale Vámonos de aquí Perfecto Ya hemos llegado Chavales Eh Que dijeron Hemos llegado amigos 11 dólares Que 11 dólares Estás tratando de verme la cara ¿O qué? Ah Le voy a dar una golpiza aquí 11 dólares de propina Tómale Vámonos Vámonos No manches Ya me quiere golpear la gente No amigos Es que aquí uno no puede venir Es que también vean el super viaje que me aventé Para que me diera 11 dólares El otro señor que lo llevé al hotel me dio más dinero Vámonos Fuga de aquí Fuga Fuga Oh no Yo ya vi que yo no lo hago ni para taxista amigos Soy muy prepotente con la gente Jeje Ok Ok Vámonos a la siguiente Un kilómetro Y algo Ok Eh Vale Vámonos Oh No 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 A ver un poquito de silencio Un minuto de silencio Como dicen ustedes Y Juga de aquí Ahí estás Oh Va al panteón Va al panteón El señor Ok Bien Bien Espero nos de una buena propina Una buena propina Vamos a ver Eh Excelente Perfecto Vámonos Vamos a ver Vamos a ver si hay un trabajo por aquí Ya nos lo dio Excelente Y amigos Pues soy nuevo aquí La verdad Por eso estoy todo Así Viendo Ver que sucede Que pasa Pero listo Lo tenemos Y ya vamos a llevarlo Vamos a llevarlo a su casa 2.6 kilómetros Nada lejos Nada lejos Aquí con la magia de la edición Hacemos Segundos Entonces En 3 2 1 Aparezcamos Eh Vieron eso Hemos llegado más rápido de lo inesperado Eso me agrada Eso me agrada Excelente Excelente Vamos a ver si sale una Es más Vamos a ir A comprar Primero voy a echar gas Y de ahí vamos a ir a comprar Nuestro primer carro Amigos Ya sé cual quiero Ya sé que vamos a hacer Vamos a cargar gasolina aquí Miren aquí vamos a ir ¿Dónde está? ¿Dónde está el de los carros? Ahí está Perfecto El de los carros Vamos para allá Y buscándolo por allá arriba Dije What? ¿Dónde están ubicados? Pero ya Ya los encontré Así que vamos para allá Ahorita voy a cancelar todos los viajes Ya no quiero ningún viaje Ahí va Ahí va Cuidado Uy No manches Casi me llevo esa moto ¿Vieron? Pero como ya soy un taxista Decente Profesional Y todo Vamos a llegar bien Vamos a llegar bien Van a ver Ustedes se van a dar cuenta de eso Ahí está Hemos llegado a la zona Vamos a comprar El carrito De volada De volada Nos estacionamos Perfectamente aquí Ya ven Ya ven Ser taxista Si deja nada Que youtuber Ni influencer Con siendo taxista Ya te compras un carrito Vean Ahí lo tenemos Voy a comprar este Pero en otro color Sí Me voy a comprar este Pero Es que creo que me gusta Porque aparece Un Un golf Entonces Vamos a llevarnos Ese carrito Que no está tan caro 18 mil Pero por ejemplo Todos los que les estoy mostrando También están super geniales Aunque pues Ese me gustó Ese me gustó Vámonos Tenemos Carro Nuevo Vehículo Complado Complado Vehículo Comprado Por 16 mil dólares Excelente Yo les dije Ser taxista Si deja Amigos Y pues bueno Hasta aquí Este video Esperemos llegar A más de 4 mil likes Recuerda Seguirme En todas mis redes sociales Que ahora están apareciendo Por aquí Compartirlo En todas sus redes sociales Dejame un comentario De lo que te pregunté al inicio Y ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau